Un problema relativamente difícil de la geometría analítica es determinar la distancia que existe desde un punto hasta una recta. Esa distancia se medirá de forma perpendicular. Por lo tanto, si nos proporcionan las coordenadas de un punto, supongamos que son x1 y y1, y además tenemos la ecuación de la recta en su forma general, es decir, conocemos los coeficientes generales a, b y c mayúscula. Por lo tanto, la distancia estará dada por la fórmula que aquí se muestra. Esa fórmula, como podemos ver, es una fracción que en el numerador presenta un valor absoluto. Ese valor absoluto se refiere al hecho de que el punto podría estar de un lado o del otro lado de la recta, y entonces la distancia sería la misma. Y además, como podemos ver dentro del valor absoluto, tenemos la suma de tres términos. El primer término es el coeficiente general de la recta a multiplicado por la coordenada x del punto, es decir, por la abscisa, perdón, el siguiente término es b, el coeficiente general de la recta, por la ordenada del punto que nos están proporcionando, y el tercer término es el coeficiente c, que es lo mismo que el término independiente de la ecuación de la recta. Mientras que en el denominador tenemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes a y b. Para demostrar esa fórmula, que no lo vamos a hacer aquí, hay que considerar el punto correspondiente a la recta cuya ecuación nos están proporcionando, donde estaría la intersección del segmento trazado desde el punto p hasta la recta de forma perpendicular. Si ese punto tiene coordenadas x2, y2, entonces tendríamos que determinar esas coordenadas, y por la fórmula de distancia entre dos puntos, es decir, entre el punto p y entre ese punto que estamos llamando q, llegaríamos a esta fórmula. La manera de hacerlo es la siguiente, entonces si nos están proporcionando la recta en su forma general, sabemos que la pendiente estará dada por menos a sobre b, y la línea punteada corresponde a otra recta que es perpendicular a la primera, su pendiente será, por lo tanto, atendiendo a la condición de perpendicularidad, b dividido sobre a. Dado que tenemos entonces para la recta que está representada por la línea punteada, su pendiente y un punto por la forma punto pendiente, tendríamos que y menos y1 tendría que ser igual a la pendiente que es b sobre a, por x menos x1. De esta forma vamos a tener la ecuación correspondiente a el segmento o a la recta que está representada de manera, por la línea punteada en rojo, mientras que tenemos por otro lado la ecuación de la recta a la cual es perpendicular. Si resolvemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtendremos las coordenadas del punto de intersección, las coordenadas del punto q, y de ahí por distancia entre dos puntos llegaremos a esta fórmula. Sin embargo, no vamos a hacer la demostración, es bastante extensa, y tendremos, por lo tanto, la fórmula aquí correspondiente. Por ejemplo, si nos proporcionan una recta cuya ecuación en la forma general es 4x menos 3y más 5 igual a 0, y además tenemos el punto p de coordenadas 2, menos 1, la distancia de ese punto hasta la recta medida de forma perpendicular será el valor absoluto de, escribimos la ecuación de la recta, por así decirlo, sin el hecho de tener el igual a 0, es decir, únicamente la parte del lado izquierdo, y en lugar de tener x y y, vamos a sustituir las coordenadas del punto, es decir, la abscisa y la ordenada. Esto va dividido sobre la raíz cuadrada de, hay que ver cuáles son los coeficientes, 4 y menos 3, si elevamos ambos valores al cuadrado, 4 al cuadrado dará 16, y menos 3 al cuadrado dará 9 positivo, entonces es importante notar que siempre es una suma, por lo tanto será 9, de tal forma que al hacer la sustitución, nos quedará valor absoluto de 4 por 2, menos 3 por menos 1, más 5, y todo esto va dividido sobre la raíz cuadrada de 16 más 9, que es 25, en el numerador nos queda valor absoluto, de 4 por 2 es 8, menos 3 por menos 1 daría más 3, y más 5, todo esto va dividido sobre la raíz de 25, que es 5, 8 más 3 es 11, y 11 más 5 daría 16, y el valor absoluto de 16, es 16 positivo, con lo cual nos quedaría 16 quintos, es decir, aproximadamente 3.2 unidades de longitud, o mejor dicho, 3.2 unidades de distancia, desde el punto P, hasta la recta 4x, menos 3y más 5, igual a 0, ¿qué pasaría si el punto que nos están proporcionando, está sobre la recta? Entonces, en ese caso, la distancia obviamente tiene que ser 0, ¿por qué razón? Porque si un punto pertenece a la recta, entonces, al sustituir en su ecuación, sus coordenadas, es decir, al poner la abscisa, y al poner la ordenada, y al hacer las operaciones, se tiene que satisfacer la ecuación, eso significa que el punto está sobre la recta, de ahí, que la parte del numerador quedaría 0, 0 dividido sobre lo demás, va a dar 0, y eso significa que el punto está sobre la recta, es decir, la distancia vale 0. ¡Gracias!